Empezamos con la cadera, costilla izquierda, derecha, izquierda, con los ojos, la cadera, salón de tres, las dos costillas, el paso es uno, dos, tres, va, uno, dos, va, uno, va, y 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 Es dominicano, dominicano es uno, uno, hacemos dos, cinco grados y magata, uno, dos, magata. Básico, three slides, uno, dos, tres, pasa. Básico, dos, cinco grados, uno, dos, tres, pasa. Básico, dos, tres, pasa. Básico, dos, tres, pasa. Básico, dos, uno, dos, tres, pasa. Básico, dos, tres, pasa. Básico, dos, tres, pasa. Básico, dos, tres, pasa.